Hola, buen día. Soy Patricia Moral y el día de hoy voy a hacer un entrenamiento con el bóxido, así se me llama bóxido, y voy a iniciar con el entrenamiento. El día de hoy, por cada ejercicio activo van a ser 30 segundos activos, por 10 segundos de descanso aproximadamente, o por el día de hoy, por el ejercicio de descanso, de 12, 15, 15 de descanso y bueno, vamos a empezar con el ejercicio de descanso. Vamos a empezar con el ejercicio de descanso. En el otro lado. Una hora. Agua. Tiene una ejercicio de descanso también. la rutina y después de calentamiento antes tengo aquí a mi pie compañera aquí me está acompañando voy a cambiar ahora voy a poner un papel que cambió un papel que cambió Y el ejercicio se ha frenado. Ahora el espacio, uno. Ahora el espacio, uno. Y siempre, cada ejercicio que yo voy a hacer, va a ser de 30 más o más 30 segundos activos por el ejercicio que vamos a tener en el descanso. Bien, inicio. Uno, dos. Una sentadilla. Dos, cuatro. Dos. Y el ejercicio. ¡Gracias! 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 Ahora voy a bloquear el bósmico Vamos a hacer otro ejercicio 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. En esta posición, pongo el codo sobre el bosu y me pongo en plancha y posteriormente en rodillas. Me marco. En esta posición, pongo el codo sobre el bosu. En esta posición, pongo el codo sobre el bosu y me pongo en plancha y posteriormente en rodillas. En esta posición, pongo el codo sobre el bosu y me pongo en plancha y posteriormente en rodillas. En esta posición, pongo el codo sobre el bosu. Pongo el codo sobre el bosu y me pongo en plancha y posteriormente en rodillas. Pongo el codo sobre el bosu. 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 Pongo el codo sobre el codo sobre el bosu. Pongo el codo sobre el bosu. Pongo el codo sobre el bosu. Como si se viene nadando. Vamos a hacer el trabajo aquí de espalda. Palma baja. Brazos. Abdomen. Para mantener la posición. Para mantener la posición. Para mantener la posición. Vamos a hacer el equilibrio. 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 Vamos. Vamos. Vamos a hacer el equilibrio. ¿Puedes poner a su vestidor? Bien. ¿Puedes hacer este? Vuelvo la posición, vuelvo el otro lado, con la rodilla opuesta, vuelvo la pierna. Vuelvo la pierna, vuelvo la pierna, vuelvo la pierna. Vuelvo la pierna, vuelvo la pierna, vuelvo la pierna, vuelvo la pierna. Vuelvo la pierna, vuelvo la pierna. Vuelvo la pierna, vuelvo la pierna. Vuelvo la pierna, vuelvo la pierna, vuelvo la pierna. Vuelvo la pierna, vuelvo la pierna. Vuelvo la pierna, vuelvo la pierna. Vuelvo la pierna, vuelvo la pierna, vuelvo la pierna. Ahora pongo los dos pies en el gosu y levanto cadera, levanto y bajo. Ahora pongo los dos pies en el gos. Ahora pongo los dos pies en el gosu y levanto cadera, levanto y bajo. Ahora pongo los dos pies en el gosu y levanto cadera, levanto y bajo. Ahora pongo los dos pies en el gosu y levanto cadera, levanto y bajo. Ahora pongo los dos pies en el gosu y levanto cadera, levanto cadera, levanto cadera, levanto cadera. Ahora pongo los dos pies en el gosu y levanto cadera, levanto cadera, levanto cadera, levanto cadera. Ahora pongo los dos pies en el gosu y levanto cadera, levanto cadera, levanto cadera, levanto cadera, levanto cadera. Ahora pongo los dos pies en el gosu y levanto cadera, levanto cadera, levanto cadera, levanto cadera. Ahora pongo los dos pies en el gosu y levanto cadera, levanto cadera, levanto cadera, levanto cadera, levanto cadera. Ahora pongo los dos pies en el gosu y levanto cadera. Ahora pongo los dos pies en el gosu y levanto cadera. Ahora pongo los dos pies en el gosu y levanto cadera. y luego y si la pierna y levanta y esto ahora y luego y luego voy a tomar un poco y luego 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 Y ya reputa todo el cuerpo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos vemos en la próxima y que tengas excelente día.